Bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la actualidad de los Medias Rojas de Boston así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado recuerden que tenemos la meta de llegar a los 14 mil suscriptores antes de que inicie la sede mundial 2024 de la MLB gracias por ver los vídeos, gracias por el like, gracias por suscripción, por compartir, por comentar, se agradece demasiado vamos a comenzar hablando del primer tema, Von Grisham, este pelotero que tendría que ser el segunda base titular de Boston para la campaña 2025 y también tendría que ser el futuro segunda base de esta organización terminó siendo una predicción Katie McNally de Fanshawe en donde el día de ayer terminó dando su predicción de que Von Grisham estaría ganando el puesto en la segunda base en el opening day estaría venciendo a todos los peloteros que pueden pelear por esa posición el propio David Hamilton, Romy González y por supuesto al super prospecto de este equipo Christian Campbell esto es lo que dijo Katie McNally dependiendo de las actuaciones de entrenamiento de primavera de los candidatos el trabajo inicial de segunda base probablemente se va a reducir entre Grisham o Campbell su diestra les dará una ventaja sobre las opciones zurdas que en eso tiene toda la razón y su defensa es en general más confiable es lo que dijo McNally refiriéndose a que tanto Christian Campbell como Grisham que son dos bates derechos y lo ha dicho Breslow necesitamos tener más bates derechos en el line up van a tener una ventaja adicional sobre los zurdos que en este caso David Hamilton que es zurdo ahora si tú checas la defensa de los tres el que tiene mejor defensa es Grisham Campbell todavía tiene que polir algunas cositas no me sorprendería que inicie y cometa errores en la segunda base y David Hamilton se vio mucho mejor como segunda base que como shortstop en defensa además de que su bateo subió cuando jugaba la segunda base pero Von Grisham es un tipo que hoy por hoy defensivamente está por encima de David Hamilton pero lo va a tener que demostrar en el sprint training todavía no tiene la posición todavía no tiene ganado nada esto es lo que terminó agregando McNally por el bien de elegir una opción iremos con Grisham debido a la falta de experiencia de grandes ligas de Campbell pero Campbell no debería descartarse por completo después de una excelente campaña les voy a dar los números de Von Grisham desde que lo subió a este equipo de Boston recuerden que tenían planeado que no subieran tenían planeado que terminara la campaña en AAA ya que lo estaba haciendo muy bien y lo suben por una lesión pero no fue mala decisión porque Von Grisham se vio muy sólido tanto en defensa se estaba complementando muy bien con Trevor Story y se vio cosas buenas en el bateo ya ahí les van los números en el mes de septiembre Grisham tuvo un total de 24 turnos que fueron para dos dobletes no pudo pegar home run tampoco es un home runero por naturaleza es más un bate de contacto tres producidas se ponchó cinco veces consiguió dos bases por bola y terminó bateando para 333 con dos bases robadas el OVP fue de 370 y el Slogging de 417 y tuvo un fly de sacrificio es un pelotero que no es ningún misterio o sea en Atlanta se hablaba muy bien de él del bateo que tiene de contacto no es home runero nunca lo ha sido puede ser en algún futuro un home runero pues no estoy seguro pero a lo que voy con Grisham es él se robía en el año y no deja de ser la apuesta principal de Boston es cierto que tiene esa cambio el cambio es un super prospecto y como super prospecto tiene sí o sí que ganarse una posición en el cuadro tendría que tenerle una pelea muy sólida a Grisham pero hoy por hoy que tiene la experiencia es Grisham y Campbell pues no sabemos cómo va a llegar puede llegar muy bien o puede llegar muy mal o puede llegar muy regular yo también coincido con lo que dice la insider de Fanchai creo que la pelea va a ser entre Grisham y Campbell también tienen la gran ventaja de que los dos combates derechos hay que recordar que Grisham no estuvo en el sprint training porque se lesionó y eso también le costó trabajo sería muy feliz con que Christian Campbell haga den roster no importa si es titular pero estaría muy contento si hace den roster ahora no me sorprendería que Campbell lo utilicen como un super utility porque también puede jugar otras posiciones así que ustedes díganme en los comentarios quién creen que va a ganar la batalla en la segunda base entre Van Grisham o el propio Christian Campbell o si ustedes dicen no yo creo que David Hamilton la va a ganar también es completamente válido déjenmelo en los comentarios no creo que vayan a ir por un segunda base este fuerte porque no tendría ningún sentido cuando tienes dos joyas que pueden pelear por esa posición además creo que el mejor segunda base disponible va a ser Gleyber Torres es una máquina de errores defensivos ahora vamos a hablar de cuánto le costaría a Boston firmar a A.J. Minter Jack Flaherty y Anthony Santander estos tres peloteros seguramente van a sonar para Boston A.J. Minter lo más seguro porque ya lo dijo Breslow vamos a buscar un zurdo de élite A.J. Minter es un zurdo de élite y no hay muchas opciones yo solamente tengo tres opciones que para mí son de élite Tanner Scott A.J. Minter y Chadman y ya ya ven que no hay muchas opciones Jack Flaherty que de hecho sonó para Boston dos veces este año antes de que iniciara la campaña 24 cuando era agente libre y también una vez que Flaherty se va a los Dodgers Boston fueron de los equipos interesados y de los que sonaban para adquirirlo y también Anthony Santander de equipo de los Orioles de Baltimore que todos sabemos que este equipo están buscando un bate derecho y Santander seguramente va a terminar sonando en algún momento primero vamos a comenzar hablando de A.J. Minter para mí A.J. Minter es el segundo mejor zurdo relevista por supuesto en agencia libre aunque hay algo que me deja dudas de Minter y es su salud lamentablemente en los últimos años A.J. Minter ha batallado con problemas de lesión no tan graves pero en este 2024 nada más le alcanzó para 39 partidos antes de la lesión estaba jugando muy bien tenía números bastante sólidos ahorita les confirmo bien de qué se lesionó ya lo tengo tuvo una inflamación en la cadena derecha el 20 de agosto presentó este problema y pues bueno no regresó pero bueno les decía A.J. Minter es un tipo que en los últimos años ha sido de los mejores relevos zurdos en el béisbol si tú ves sus números de carrera con los bravos no son nada malos tiene efectividad de 328 en 384 juegos la campaña pasada tuvo efectividad de 376 en 70 juegos pero sin duda su mejor campaña en su vida fue en el 2022 en donde tuvo efectividad de 2.06 en 75 partidos podemos deducir que desde el 2020 al 2024 viene siendo de los mejores zurdos en el béisbol de los mejores relevos nada más ha tenido un año malo que fue en el 2019 que tuvo efectividad de 7 en 36 juegos si tú ves el 18 ves el 17 pues tiene buenos números es un relevista bastante bueno le va a tener por vía 228 422 ponches 123 bases por bola ha dado en toda su carrera le han pegado un total de 27 jombrones o sea los números son una auténtica locura ¿cuánto podría valer AJ Minter? afortunadamente gracias a la lesión de Minter su precio ha venido a la baja además del historial de lesiones que ha tenido pues eso no le va a favorecer para nada según información de SportsRack los equipos no se van a arriesgar mucho con Minter en el tema de darle un contrato muy grande y podrían buscar un contrato corto tipo 2 años por 5.4 millones o hasta 8 o 10 millones si llega a conseguir lo que dice SportsRack podría ser un pitcher de 2.7 millones anuales que es nada si imaginan que Boston firmen a AJ Minter y tenga una temporada como la de 2022 y cobrando esa cantidad de dinero cobrando 2.7 o sea sería uno de los mayores robos en la historia de grandes ligas a mí me daría más seguridad firmar a Minter que a Scott por el hecho del salario AJ Minter sabemos lo que te puede dar Tanner Scott también sabemos lo que te puede dar pero si Minter se lesiona o simplemente no tiene nivel no te va a costar mucho si Scott se lesiona o no tiene nivel si te va a costar mucho ese es el tema dicen que Tanner Scott puede cobrar 15 16 13 14 millones anuales y si Minter lo consigues en 3 5 6 7 millones pues yo no lo veo nada mal es un zurdo de élite el siguiente Jal Faggarty miren Jal Faggarty ahorita está teniendo unos playoffs bastante buenos con los Dodgers este tipo está siendo un héroe para esta franquicia y por supuesto que si Jal Faggarty sigue tirando bien llega a la sede mundial la gana llega a ganar el MVP nunca se sabe pues puede incrementar su valor puede decir oye ahí están mis números pero al igual que Jal Minter y Jal Faggarty lo han arrastrado las lesiones sobre todo una lesión en la espalda que la sigue teniendo y que se ha venido agravando en los últimos años en el 3 deadline 2024 que se vinculó a Boston para hacerse de Faggarty muchos equipos no querían ir por él por el tema de la espalda de hecho los Yankees tenían pues las intenciones de hacer el cambio y al final se arrepintieron y los Dodgers tomaron el riesgo que les ha salido muy bien pero no deja de ser un pelotero que tiene una lesión en la espalda y las lesiones en la espalda son complicadas a mí me gustaría verlo en Boston pues sí aunque sigo creyendo que se necesita un zurdo y Faggarty pues es derecho pero según lo que dice Sports Track es que podrá conseguir un contrato de 3 años 62 millones 20.6 millones anuales imagínense y Max Fried dicen que 21 pues mejor vamos por Max Fried aunque sería más largo el contrato de Fried que el de Faggarty por lo cual tienes más riesgo de que si se quiebra o se lesione pues te tengas que comer mucho dinero por los próximos años Faggarty a lo mejor va a subir su valor por los playoffs estoy de acuerdo pero no deja de ser un pelotero con un historial de lesiones alto y una lesión en la espalda eso no se le va a quitar eso lo van a tener y lo van a decir los equipos se lo van a decir a Faggarty a su gente aquí están tus lesiones aquí está la lesión en la espalda no podemos tomar un riesgo tan alto no eres Colvin Barnes que parece que Colvin Barnes está hecho con metal ese tipo nunca se lesiona ese tipo si da garantías y nunca se sabe no va a ser que se quiebre y ya valió pero bueno eso es para otro otro tema para otro video y el último Anthony Santander Anthony Santander se me hace un bateador muy bueno se le ha criticado el tema del promedio dicen es que batió 235 pegó muchos home runs sin gente en base ok estoy de acuerdo con eso no es ninguna mentira ahí están los datos no se puede desmentir eso pero a ver volvemos a lo mismo del bateador derecho lo he dicho hasta el cansancio hoy por hoy si tú dices a quien prefieres a Santander a Teoscar o a Taylor Neal no pues a Teoscar y a Santander son mejores bateadores que Taylor Neal y Taylor Neal es bueno pero pues bueno estos señores hoy por hoy están más en otro nivel Anthony Santander se ponchó menos veces que O'Neal un total de 129 se ponchó mucho menos veces que Teoscar Teoscar se ponchó 188 veces es un gran problema que tiene ese pelotero y algo que me gusta de Santander es que es un bateador ambidiestro puede batear a la derecha y también a la zurda en playoffs pues no tiene mucho rodaje nada más un total de 19 apariciones con 211 promedio y un home run no tiene mucho rodaje pues porque ha estado en Baltimore te muerto a su vida pero no son malos números los que tiene Santander de por vida el promedio si está bajito 246 pero así hay muchos home runeros tienen promedio muy bajo pero te pegan buenos home runes tenemos el caso de Kyle Schwarber el caso de Stanton este también Jay Burger de Miami es un bateador muy similar con promedio bajito pero si te pega home runes y Anthony Santander pues es así Tyronean también tiene promedio muy bajo entonces no me disgustaría o sea si llega yo no me quejo cuánto le costaría a Boston traer a este señor dicen que podría conseguir un contrato máximo de 100 millones aunque según lo que dice Sports Track es que podría conseguir un contrato de 5 años 89.4 millones un total de 17.99 anuales algo que también podría hacer Boston es si firmas a este señor puedes cambiar a Breu y dejar a Santander como jardinado derecho o si te quedas con William Abreu habría que cambiar a Yoshida y puedes rotar a Santander como también podrías rotar a Teoscar un día en el jardín derecho un día en primera base porque también este juega en la primera base no es un super primera base pero pues juega primera base y al otro día de designado o sea puede hacer al escorar rotaciones con él y te daría un bateador derecho y zurdo también es ambidiestro muy bueno no sé ustedes díganme qué es lo que opinan esas son tres opciones más para Boston posibles valores que podrían costarle a Boston y déjenme en los comentarios el tema del segunda base quién es su gallo para ustedes que hagan la segunda base para el 2025 Von Grisham Christian Campbell o David Hamilton o otro y bueno esto por hoy ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto